Hola, soy José Manuel Alonso, experto en imagen personal y profesional. Hoy te voy a hablar de la importancia de tu imagen en una entrevista de trabajo. 7 lecciones de éxito. Investiga la empresa. Debes reconocer la imagen corporativa de la empresa y preguntar por su derecho, es decir, por su código de víctimas. El vestuario apropiado. Vuestra indumentaria siempre puede ser elegante, formal y cómoda. Todo adaptado al punto de trabajo al que vayáis dirigido. Los colores que triunfan, el azul marino o el gris oscuro. Si eres hombre, debes utilizar un traje, saqueza y pantalón. La camisa siempre blanca o de color azul pastel. El que lleves con batáfono dependerá del cargo activado. Si eres mujer, debes utilizar americana o blazer. Con una palda o pantalón. La camisa o blusa de colores lento, pero nunca están patientes. El largo de la palda por la rodilla. Medias de color transparente o claro. Los complementos de accesorios. Para ambas personas es imprescindible. Si eres hombre, debes utilizar unos zapatos adecuados a tu traje. Tipo bocasí o zapatos de cordones como los Oslo. El cinturón siempre de cuero o pie. Y un reloj fino. Si eres mujer, utiliza zapatos de salón. Siempre encerrados. Con tacón bajo. O anchas. Las cucheras o joyas que lleves deben ser sencillas y discretas. Y nunca hagan una. Yo te recomiendo que utilices pendientes cortos. Para ambas personas, el perfume es muy importante. Pero siempre tiene que ser sutil. Con una fragancia suave. El cuidado de tu jefe. La jefe personal es esencial. Si eres hombre y llevas barba, tienes que ir cuidado. Si no, afectado. El cabello siempre arreglado. Y las uñas cortas y limpias. Si eres mujer, un cabello apropiado y un maquillaje sutil. Principalmente en todos los grupos. Las uñas. Cuidado y maquillaje. Siempre un esmalte transparente. Tu lenguaje gestual y comunicación no verbo. Debes de cuidar tus movimientos corporales y faciales. Es decir, tus expresiones y posturas. Y nunca olvides mantener las distancias adecuadas. Prueba de vestuario. Te recomiendo que el día anterior a la entrevista de trabajo, te pruebes tu ropa y practiques un diálogo frente al externo. Esto te proporcionará confianza y seguridad. El cuidado de tu imagen. Dentro de tu puesto de trabajo, debes de cuidar tu imagen cada día. Tu vestuario refleja tu estado de aire y compromiso. Mi consejo. Nunca olvides que la primera impresión la das en los primeros diez minutos. ¡Suscríbete al canal!